Bueno, Andrea, ya más tranquila después de lo que fue el recibimiento de esta donación importante aquí en el hospital. Lo mencionabas, muy contenta, por supuesto, por la importancia de la donación. Hola, buenos días. Bueno, gracias de vuelta por venir, Giovanni. Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta, la verdad. Siento que de a poquito se está armando una emergencia de primer nivel. No digo que no se tenga, pero con esta aparatología que fue donada el día de hoy de parte de la Iglesia, la verdad que va a ser de primer nivel, sin dudas que para mí eso es lo fundamental en esta institución. Así que sí, feliz, feliz y tranquila, a descansar, porque la verdad que el proyecto este llevó 8 o 9 meses, no me acuerdo, pero fue largo. ¿Va todo para la emergencia? La mayoría de las cosas sí. Lo que no va para la emergencia es una tabla que va para la ambulancia, o sea, una tabla para trasladar a pacientes politraumatizados, y después muletas, bastones canadienses y una silla water, eso, para acá, para la institución, o para prestarle a la población, como siempre se hace. ¿Qué es lo que se ha recibido, decías? ¿Una camilla importante? Sí, es una camilla para emergencia, la verdad que es divina. Después la tabla que te decía para la ambulancia, un generador de luz, o sea que próximamente vamos a estar trabajando con el electricista del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instalarlo en la emergencia. O sea, en aquellos casos que haya un corte de luz o algo, sabemos que la emergencia, o sea, se prende el generador y la emergencia sigue funcionando igual. Una bomba de infusión y un cardio desfibrilador, que eso es una aparatología muy costosa y de mucha importancia a la hora de intentar salvarle la vida al paciente. Y después máscaras larigia, catéter intraocio, que esas son cosas que también se utilizan en la emergencia, bueno, cuando llega el paciente. ¿En el monto en dinero se sabe más o menos aproximado de cuánto fue la donación? 20.000 dólares. Importantísimo. Sí, 20.000 dólares, sí. La verdad que es una cantidad, bueno, muy grande y que bueno, que de otra manera no hubiésemos podido acceder. Decías que a través de Soña Viero fue que se hizo el contacto con esta gente. Sí, sí, sí. Soña un día me invitó a un almuerzo donde estaba Julio Arce y el senador Manini y ahí me puse en contacto con Carlito Sández, el hermano de la iglesia y bueno, empezamos a trabajar. La emergencia estuvimos recorriendo, ahí es un lugar que está bien, del hospital. Sí, sí, la emergencia desde el punto de vista edilicio está bien y después, bueno, o sea, está bien armada la emergencia. O sea, el profesional tiene todo para trabajar bien, pero bueno, estas son cosas que son nuevas y es aparatología que bueno, que de repente al centro nuestro capaz que no llegaba o por lo menos no así a estrenar. Hablábamos de la parte de iglesia, ¿cómo viene la obra? La obra viene bien, ya la parte de los techos lo terminaron y estamos trabajando en farmacia, falta el ok del arquitecto de ASE, porque el que está trabajando acá, que viene todas las semanas, es el del Ministerio de Transporte. Falta que venga el arquitecto de ASE para dar el ok, porque los techos ya están apuntalados, si bien la teja no se ha cambiado y eso va a llevar mucho tiempo, pedimos autorización para terminar la farmacia, pintarla, hacerle toda la parte eléctrica y de informática nueva para poder volver. O sea que pienso, si Dios quiere, que ya en diciembre estaríamos con la farmacia y las policlínicas prontas como para empezar a trabajar acá. Para volver del todo para acá. Sí, queda lo de las tejas y bueno, en realidad la idea, el proyecto es hacerlo todo, o sea, arreglarle todo. Va a llevar muchos años, o sea, esto va a llevar mucho tiempo. Falta la parte eléctrica y la parte sanitaria, que también esta semana ya estuvo el sanitario acá, porque se nos presentaron varios problemas, pérdidas de agua por todos lados y bueno, por lo menos ya el sanitario sabe qué es lo que nos está pasando y bueno, se va a empezar a trabajar. ¿En el tema COVID los has tenido en estos días con un trabajo imponente también? Sí, la verdad que sí, han sido dos, tres semanas desde el 22 de octubre, que bueno, ha sido un trabajo largo de muchísimas horas, pero bueno, ahora por suerte ya vienen descendiendo los casos, por lo tanto también los contactos, así que bueno, espero que de aquí a dos semanas estemos más tranquilos. Como decíamos, un trabajo que bueno, cada uno de los casos con los contactos, eso les llevaba muchísimas horas, como decían. Muchas horas acá, nosotros estuvimos con Ariane trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Fue una cosa impresionante, aparte se entiende que la gente se desespera y bueno, necesita esa consulta, quiere que le agendes el test. Estuvimos trabajando muy bien con la departamental. ¿Qué pasa? Acá como nos conocemos todos, a veces nosotros íbamos un paso más adelantado de la departamental porque se comunicaban con nosotros y bueno, ya automáticamente se les hacía el interrogatorio, se les llenaba el formulario, se les daba la hora para el test. Así que bueno, en ese sentido también la departamental nos felicitó porque hicimos un trabajo, la verdad, entre toda la gente que trabaja, todo el equipo COVID que le llamamos nosotros, que somos 4 o 5 personas, bueno, 4, se trabajó muy bien. Además, coordinar con cada una de las personas para los test también, que no se juntaran y todo ese tema. El que no se juntaran a veces es difícil, es difícil porque vos tenés un enfermero o dos que se viste y bueno, y tiene que empezar a hisopar. A veces había largas colas, pero bueno, no podés estar citando a las 8, 8 y cuarto porque si no, ¿cuántas horas te llevan? Llegamos a tener 30 personas para hisopar. Bueno, el enfermero se viste una vez, hisopa, eso se prepara porque tiene todo un protocolo, por supuesto, y se envía minas, pero sí, fueron largas horas de trabajo. Bueno, pero como decías, ya saliendo y bueno, la tendencia a la baja, no habíamos tenido casos nuevos ya con varias altas que se van conociendo. Sí, sí, la tendencia es a la baja, así que si se disminuye un poco el movimiento de la población, probablemente para diciembre vamos a llegar bien. Bueno, no sé si queda algo más y no le agradecemos y que disfrute las vacaciones. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.